Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos con Cris Martel. Bueno, ya te conozco mucho tiempo, actor, conductor. Actor todavía no sé, pero así puedo improvisar. Ok, ok. ¿Cómo has estado? Vamos bien, vamos bien. He estado bien, hemos estado ocupados. Ahorita estamos haciendo ya cosas en teatro. ¿Te acuerdas de la época del crew en teatro? Sí, cómo no. Es lo mismo, pero sin ti. Así es. Ok. Bueno, Cristian, el día de hoy te voy a hacer varias preguntas. Quiero llegar al punto contigo. Te tengo varias, tú responde literal lo que tú quieras. Vamos al punto. ¿Qué se siente que gracias a la pensión se fracturó más el crew? En tu percepción será. Pues sí, sí hay un antes y un después de la pensión del crew, ¿no? Pues también puede haber un antes y un después de par de tres. Más bien se rompió la relación con par de tres. ¿Pero con par de tres de quién? Pues yo, ¿no? ¿Quién es el dueño de esa madre? Entonces no hay una fractura al crew. ¿Cuál es la pregunta? ¿Tú sientes que la pensión fracturó al crew? No, yo creo que más bien los intentó unir. Yo creo que más bien sí par de tres no hizo nada para reunir al crew. Pero tampoco para separarlo. Pues le vale. Yo creo que fue neutro. O sea, a mí me han invitado. ¿Pero ha generado amistades o enemistades par de tres? No, es que no ha generado, o sea, en el crew, nada. Vamos a preguntarle a Félix eso. Ok. ¿Le tienes miedo a Yayo Gutiérrez? Nah. ¿Sí sabes la historia de esa madre o no? No sé qué pasó cuando estaban en persona. Es que mira, una mentira contada muchas veces se vuelve verdad. Realmente ese fue, creo que en Luisito Radio, fue un castigo que tenemos que ponerle. Oye, y vomitar sí ayuda, porque has bajado de peso. Y luego en una madre en Monterrey, que se llamaba El Corazón Más Grande y no sé qué, fuimos también. Ok. Y lo saludamos y todo normal, pero tú sabes que Yayo siempre es como una persona como que te ignora. Pues, como que yo quise hacer el, eh, jeje, uh, el pique de costillas 3000. Y ya le dije, oye, güey, el otro fue un desmadre, eh. Fue de broma. Él te dijo algo. No, que, oye, lo del tuit, pues qué onda, ¿no? Ah, no pasa nada. Sí, güey, no, cualquier pedo. Este, pues, si quieres, este, dame un putazo ahorita, eh. Pero no fue como para, oye, por favor, échame la mano, ayúdame, tengo miedo. O sea, no. Y realmente todo el tiempo fue así de que, ah, no. De hecho, no me importa. Ok, vale. Ok, ok. Pero si le tienes miedo. No. A ver. ¿Sientes una especie de pena o vergüenza de que tus hijos vean los videos de la Yoli de Limón? No. No, yo creo que todo lo que hicimos en su momento, creo que mucha gente me ha recordado con risa lo que es Yoli de Limón, ¿no? A lo mejor me daría vergüenza a otras etapas de mi vida, pero no exactamente el personaje. Ok. ¿De algo te arrepientes que sí te pueda, que sí les pueda dar vergüenza? Pues que haya sido así como que muy, muy público, ¿no? De conocerte tal vez. Ah, sí. ¿Cuando lloraste con el Whatever fue para que te diera trabajo? No. El tema del cuando lloraste con Whatever estaba pedo. A lo mejor nadie lo notó. Sí, sí, sí. Pero sí estábamos jugando FIFA y me dio como mucho sentimental el recordar que ese güey pues fue el que te dijo vente al club, vente, este, yo te ayudaré. Y entonces pues entré mi peda y de repente yo me había expresado mal de él en un live, así de que el esclavo de las visitas. Sí, sí. Entonces también dices, güey, este, tú conocerás perfectamente, ¿no? Gente que le gusta morder la mano de quien le debe de comer. Ajá. Digo, pues imagino, supongo, ¿no? ¿A quién te refieres? No, digo. ¿A Yayo? No, no, no. No está bien que cuando te dan, amigo, y cuando te dan, ah, envidiosito, ¿no? Hay gente que es así, que tú de hecho has formado un buen programa, ¿no? Por ahí con alguien de ellos. Ajá. Si sabes quién es, ¿no? Te da miedo decir. No, no sé a quién te refieres. No, no está bien. No, si tú no identificas a nadie con esa actitud, perfecto. Yo sí identifico que estuve mal hablar con el Whatever, decir el esclavo de las visitas, y creo que también es sano llorar y decir perdón. Ok. Ok. Dice, el Eclipse es un proyecto al que le dedicaste mucho tiempo. ¿No hubiera sido mejor aprender inglés? Si le hubiera dedicado el tiempo que le dediqué al carro para aprender inglés, pues hoy en día, obviamente, lo hablaría mejor. Pero la verdad es que el Eclipse es un pedo que traía desde que estaba Morrillo, desde que salió la película, que por cierto, el carro ya está terminado, y viene por ahí un proyectito grande con Iron Humblings que nos ayuda ahí en Saltillo, con Genji, y no va a ser nada más como un, vean mi carro, vean mi carro, mamo mi carro. No, no, no. Viene algo especialmente mejor. Ok. ¿Realmente tienes ansiedad o es que no haces ejercicio? Malos hábitos, mal la alimentación, mal descanso, no hacer ejercicio y demás. Te lleva, no solamente a la ansiedad, yo creo que un chingo de cosas, ¿no? O sea, obesidad, enfermedades, es consecuencia de... Ok. ¿Cuál es tu tercia de Kino Fighters? Así elegida, elegida, y por gusto, Joe río, y yo sé que va a sonar bien acá, wey. Pero, pues, me gusta no trabar con el brazo, pero sí hacer cosas con ese, wey. El K9 1999. ¡Qué p... La gente dice que eres el Carlos Vela del Internet, la estrella que no quiso brillar. ¿Consideras que se refieren a que eres huevón? Bueno, la gente lo dice a partir de que lo dijo, whatever, fíjate. La gente me lo dice y, de hecho, hay gente que le he preguntado, ¿y sabes por qué es? No. O sea, les da risa algo que no entienden. Ok, ok. Entonces, cuando alguien no entiende el chiste, pues, ¿por qué me haría sentir mal, no? Ok. Pues, no es como que algo malo, no sé, no me pega como te toco esa, wey. Es como, pues sí, o sea, se siente bonito que pienses que podría lograr algo muy bueno, pero por huevón no lo haces, ¿no? Claro. Pero realmente no es por huevón. No tenía cabeza para pensar ni en personajes, ni en guiones, ni en nada, ni tampoco quisiera vivir como Kiko, ¿no? Así de que soy Kike a mis 85 años y doy circo. Claro, claro. No me vi ahí. Al final de cuentas es algo que disfruto, pero sí ya, digamos, mi fuente de ingreso no está 100% así como, wey, si no grabo un video me muero de hambre, ¿no? Claro. Pero lo disfruto, lo disfruto todavía. Ok, ok. Estar aquí contigo no tanto. Ya. Sí. Bueno, no, sí, porque sí traes zapatos. ¿Consideras que lo único que te mantiene vivo es la pensión? Vivo no. Vivo, este, la sangre, el corazón... Sobemos a lo que nos referimos, ¿no? Yo creo que me dio un segundo aire. O sea, si te refieres a ese tipo de vida, sí, la pensión fue el... pues parece que llegaste a algo que te gusta y que disfrutas hacer. Lo hicimos con la intención de hacerlo, por gusto. ¿Te da pena que tu papá haya tocado con Río Tobar y su costa azul? No. De hecho, no me tampoco me enorgullece, ¿ah? Porque no es como que sea muy fan, pero de alguna manera, pues tienes, digo, es parte de la vida y te da hasta para contarla y luego esas historias te llevan a otra y a otra y a otra y no puedo parar de hablar. Ok, ok. ¿Consideras que Javier Talán fue tu papá? No mames. ¿Javier Talán fue mi papá? Pues sí, no mames. Y mi mero padre, padre, a veces digo, ¿no? Pero Javier Talán creo que es la persona más cobarde que existe en todo mi círculo de gente que he conocido. Son de los güeyes más... pendejamente cobardes, porque el güey pudo haber hecho más dinero, haber reunido a más gente, haber hecho más agencias y se conformó con 10 millones de pesos. Eso pensó que eran 300 pesos juntos. Pero sientes, o sea, obviamente tú eras de los que más, de alguna manera, pues le lamías las bolas, ¿no? Toma. Cuando estábamos con el crew, era como que Cristian y Güero siempre hablan bien de Javier Talán. ¿Cristian, güey? No digas, mamadas. Si tú eres el güey que siempre estaba ahí de, yo siento que Talán está bien. Ustedes piensan con el estómago. Pero yo hablaba... ¿Se te olvidó esa mamada o qué? No, no, no. Pero cuando yo hablaba de él, era porque yo estaba en una postura profesional. Ustedes eran porque eran... ¿Pero profesional de qué, güey? Profesional del trabajo, del canal de YouTube. Ah, bueno, entonces tú estás diciendo, ah, yo por la hora del trabajo, pero que sea mi papá, ni de pedo, güey. O sea, a lo que me refiero es que era casi tu papá, porque era como, ¿qué onda, Javier? ¿Cómo estás? Casi, casi ya desayunaste. Era lo que decías. No, era güero tal vez. Yo, la neta, sí, yo llegué a tener... Pero era como que güero el hijo mayor y tú el menor. No, güey. Estás bien pendejo, la neta. O sea, si lo dices en serio, en serio, yo considero que tú se la cromabas más por el lado profesional que yo por el lado amistad. A mí ese güey me valió madre todo el tiempo y me valió madre hasta la fecha, güey. Es que yo lo hacía de manera profesional. Y tú lo hacías como de, ay, no mames, quiero ser tu amigo, güey. No, sinceramente yo nunca quise ser amigo de Javier Talán y se lo dije en su jeta. Tú recordarás bien y si no eres un pendejo que no tiene memoria, se lo dije en la última cena que tuvimos y le dije, güey, lo que te has comprado y todo y si quieres nos rompimos la madre allá afuera. ¿Sí te acuerdas o no? Sí, pero obviamente lo hiciste cuando estábamos rodeados de 10 cabrones y Javier Talán solo y creo que estaba en pants, güey. ¿Y a poco piensas que por eso va a ser mi papá? Pues sí. No, fíjate que para mí mi papá podría ser una persona más inteligente, güey. Es que tú y él juntos para empezar, güey. Pero Javier Talán era casi casi como tu, era como tu ídolo, güey. Porque era como Javier Talán nos está llevando a todos. Es como, ay, nos llevó a comer tacos al califa, güey. Qué rico queso. ¿Un día le dijiste así? No. Claro que sí. Yo creo que te estás confundiendo, güey. No, güey. O sea, nada más solo di eso, la verdad. Mira, si lo estás hablando y ya fue de mamada, tú sabes que ese güey yo lo repudio, pero por cobarde, güey. Es lo único que te puedo decir. ¿Y por qué se siguen en Facebook? No. Claro que sí. De hecho, ese güey yo le cobré y me bloqueó. ¡Oh, mames! Yo creo que más bien estás confundido. Yo no fui el güey que le hacía esas mamadas. Y aunque te quites, güey. Si te quieres quitar bien, pues quítate bien, güey. Y también arregla tus chingaderas. Yo pensé que venías a hacer como un podcast, alguna mamada. Entonces es un podcast si era la temática, güey. No, güey. Te voy a pedir, por favor, que no compares una figura tan importante como es mi papá, güey, con ese pobre pendejo, ¿sí? Y si estoy aquí, güey, la neta era para echarte la mano, para salir, pero creo que te estás pasando de pendejo, güey. Y si lo dejas, güey, es tu pinche problema, güey. Si es que córtala donde quieras. Tú sigas de los güeyes de que, oye, talán, quiero hablar contigo aparte. Y te puedo decir algo, güey. Seguramente se citaron para volverse a ver, güey. Y sin los pelos de la lengua te lo digo, güey. Tú y ese güey se han de haber repartido algo en la puta vida. La neta, güey. Se han de haber repartido algo porque en los tiempos de las demandas, qué casualidad que saliste limpio. Y ahí te lo dejo, güey. No te voy a investigar. Pero el chile, pues que lo disfrutes ahí. ¿Cuánto te habrás vendido, güey? ¿Cuánto te dio? ¿Dos millones? No me dio nada, güey. No mames. Bueno, pues ahí tienes una casa en Tepo, ¿no? No mames, güey. Ya, corta ya. Si se vaya, pues ya que se vaya. Vale, ahí están todos a tu papá. Qué pendejo. Qué güey nefasto, cabrón. Ojalá si se vaya, güey. No. Ya, güey, corta si quieres. Ojalá si se vaya, güey. 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 Ojalá si se vaya, güey.